José Guerra, quisiera hacerle un par de comentarios sobre la situación planteada. Primero, el gobierno ha puesto a circular su maquinaria de propaganda para desinformar. Unos videos, audios, con gente supuestamente especializada, que tienen información. Toda la información se da a través de los distintos partidos de la unidad. No crean en nada de eso, de supuesto agentes de inteligencia. Todo eso es mentira, es parte de la propaganda del gobierno. No divulguen eso, compañeros, porque le estamos haciendo un favor al gobierno. En segundo lugar, en esta lucha que hemos librado contra las resoluciones del TSJ y la sentencia, la estamos ganando. La prueba está en todo el apoyo internacional que hemos recibido y las protestas que hemos hecho en Caracas, estos días que han sido muy costosas desde el punto de vista de la golpiza que hemos recibido y de las agresiones por parte de la policía y en particular de la Guardia Nacional. Este rango lo estamos ganando, porque si no lo tuviéramos ganando, el gobierno de Maduro y Moviera, o vice de Valpaso, pidieron ayer de recule, llamando esto un impase, cuando lo que pasó fue que la sentencia que emitió el TSJ es un golpe de Estado y así fue reconocido en el mundo, tal cual lo hizo Carmona en el año 2002 y 2003. En tercer lugar, hay que mantener hoy más que nunca la unidad. La unidad es fundamental, sin ello no vamos a ver ninguna parte. Por otra parte, y finalmente, la posición de Luis Ortegaría hay que apaudirla, porque es un deslave que hay en el gobierno. No podemos, porque por los antecedentes de Luis Ortegaría, hoy sacarle en cara todas sus actuaciones, porque si así fuese, este pueblo, en más de un 60% de votos por Chávez, y nosotros no podemos estar pidiendo hoy cartas de buena conducta y tenemos que recibir con los brazos abiertos a todo aquel que critica al gobierno. El enemigo de Luis Ortega es Nicolás Maduro, y mientras más sobre el lado de este Nicolás Maduro, mejor, y mientras más gente se deshaga y se venga del gobierno, mejor para nosotros. Para aislar a Maduro y poderlo derrotar con mayor facilidad. Aquí no es momento de diálogo, aquí no es momento de entablar negociaciones con el gobierno, sino de, el martes, liquidar a esos magistrados y seguir denunciando que esto ha sido un golpe de Estado y tener la movilización en la calle en todas sus instancias. Muchas gracias.